Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Final Stand Y chicos, me encuentro en South City porque hoy vamos a hacer unos cuantos, unas cuantas digamos que peleillas Del modo de PvP nuevo que hay, ya sabéis que en la nueva asociación pusieron un modo PvP para jugar con otros jugadores Y digamos que no se permiten las jars, no se permiten, bueno el tema de curaciones, vale Y la vida tampoco se regenera, por lo que el último que quede en pie es el que gana Además por lo que he estado hablando con suscriptores, la diferencia y destacable digamos que no comenté Porque no lo sabía en su día, en el día anterior digamos, es que digamos que aquí va sumando una serie de puntos Y si quedas el último, por lo que me han comentado suscriptores, yo tengo que probarlo porque todavía no lo sé A lo mejor me han troleado, no lo sé, pero bueno yo lo comento Me han dicho que te pueden dar zeny, que ganas zeny, me ha dicho un suscriptor que ganas 3000 zeny si ganas No lo sé, vale, no tengo ni idea, como digo ahora lo veremos, vamos a entrar y vamos a probarlo Vamos a ver el tema de las puntuaciones, que puntos nos dan Y voy a probarlo un poquito porque todavía no lo he probado desde el vídeo que hice de la actualización Aprovecho también para comentar que muchas gracias por el apoyo del vídeo anterior Ha tenido bastantes likes, os ha gustado Y oye, por aquí traigo el siguiente Hoy, yo sé que algunos estaréis esperando a que haga el torneo de poder Pero, básicamente, he preferido priorizar este vídeo antes que el torneo de poder ¿Por qué? Porque cuando haga el prestigio 2 voy a empezar de nivel parguela otra vez Y claro, meterme en el modo PvP en nivel 30 sin ataques y sin nada Pues no mola, ¿sabes? La verdad es que no mola porque no tengo nada, ¿sabes? Entonces digo, bueno, vamos a hacer esto antes, ahora que tengo ataques y tengo de todo Y posteriormente, si acaso en el siguiente vídeo Ya haré el torneo de poder para conseguir el prestigio 2 Ese torneo va a ser, yo creo que la clave ¿Sabes? Ese torneo va a ser la leche Así que nada, chicos, comentado todo esto Venimos por aquí ¡Uy! Espérate Me he comprado unas gafas nuevas ¿Sabes? Esto es lo que quería enseñar Me he comprado unas gafas tan guapas Vamos a ver Personaje Ojo tú, tengo la música muy alta Vale, me bajo un poquito la música Eh, fijaos El visor, chaval Con esto, mira, mira Uy, parece que esté, no sé Que tengo la venda en los ojos y no vea nada Este es el visor de los pros Con esto ganas, fijo, chaval Y si no gana, pues, bueno Es que no ves Muy bien, ¿sabes? Tienes excusa, al menos Pero bueno, vamos a ir por aquí Le damos Voy a jugar con el visor ahí Porque, ya que sé Porque me apetece Entonces, voy a tener que hacer el prestigio 2 del torneo de poder Y subiré todo lo rápido que yo pueda Eh, de nivel ¿Qué pasa? También tengo que tener muy en cuenta el tema de De, ya lo diré Del dinero De los zeny Porque ya sabéis que el El ultra instinto perfecto Cuesta un millón doscientos mil zeny Que es una auténtica burrada Y que me va a costar la vida conseguir Pero bueno Lo intentaremos hacer poquito a poquito Ya me habéis pasado alguno de vosotros algún pantallazo Que habéis conseguido O que tenéis El ultra instinto dominado Me parece una auténtica locura que lo tengáis Pero bueno, oye Sois unos cracks Y la verdad que todos los que me seguís Sois los mejores Ese se lo va a ir llevando Pero ya Ahí está, fiera Vale Ojo, tranquilo Eh, tranquilo, tranquilo ¿No le he dado? Vale, vale Uy, uy Uy, tengo que Tengo que Digamos que Ya lo tiré A moldarme, ¿vale? A este PvP A ver Vale, diréis Es como todo Es diferente porque aquí Digamos que No juego contra NPCs Como en el torneo Sino que aquí es contra gente ¿No? Y claro Es diferente el tema De ir prediciendo a la gente Y de que no regeneramos vida ¿Sabes? Esto es importante Bueno, bueno, bueno Vale He querido meterle ahí a ese Pero estaba justamente cargando El Final Kame Y bueno Vamos a ir probando Ya os digo que quiero ver El tema de la puntuación Vale A ver si realmente sube O no sube O qué Ojo Le acabo de dar Ahí está Toma esa Vale Perfecto Ahí enganchamos el combito Todo guapo Lo tenemos finísimo a este tío, ¿eh? Lo tenemos Finísimo Comete eso Vale Muerto Hemos matado a uno Tú no me dan puntos Estoy a cero puntos, ¿eh? A lo mejor me dan los puntos Cuando acabas el PvP Sabéis cuando has muerto ya Podría ser Vale ¿Sabéis qué necesito? Como os digo aquí Las jars no funcionan Entonces hay que cargar Pues como el método de siempre ¿Sabéis? Cargando aquí el ki Manualmente Lo cual se complica Porque fijaos lo que tarda En subir el ki Madre mía Qué locura, tío Bueno, bueno, bueno Pero ¿cómo tarda tanto? Bueno, creo que acabaré antes Si me quito el... ¿No? Sí Acabamos antes Y nos quitamos el... El dios humano Vale Lo cargamos del todo Y luego me lo vuelvo a colocar En teoría, como digo La vida no se regenera ¿Vale? El otro día que yo entré de prueba Aquello por verlo, ¿no? Con vosotros Me di cuenta eso, ¿no? De que no regeneraba la vida Y tiene todo el sentido Porque claro Si estamos en pleno torneo Bueno, torneo No es un torneo, ¿no? Pero digamos modo PvP Lo más lógico Es que no puedas Ni curarte con jars O beans Ni... Ni curarte la vida en sí ¿Sabéis? Llévate esa ¿Te ha gustado? Di la verdad Uy Si te pillo ahí Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Relax Cómete esa Vale, ahí le hemos dado ¡Uh! ¿No le he dado? Sí, sí, sí le he dado Sí le he dado Vale, mucho cuidado Vamos, fiera ¡Uh! Te la llevaste, ¿eh? Vale Otro que hemos matado Sí que es cierto Que a ese ya lo hemos pillado ya A ese lo hemos pillado En las últimas Pero nos hemos aprovechado Hemos hecho ahí La táctica del ratilla Vale Ojo, me persigue aquí este Vale, vale, vale ¡Oh! Mira, mira, mira ¡Ah, vale! ¡Qué suscriptor! ¡Uh! Madre mía Ostras, tú Me has pillado ya finísimo, ¿eh? Me has pillado a mitad de vida Crack ¡Uh, uh, uh! ¿Le he dado? Le hemos dado, le hemos dado ¡Ojo! ¡No, no, no! No da No da el ataque No sé por qué ¡Uh! Estoy fatal, ¿eh? Eh, ¿por qué hay tantísima gente aquí? ¿Por qué hay tanta gente? ¡Oh, hijo mío! Vaya, cómo te acabas de comer, macho ¡Hala, ha muerto! ¡Uy, mira! Ha tirado el came He muerto Vale, estoy muertísimo Me van a matar ya en breves Porque tengo muy poquita vida Y además Muy poquito Aquí Por lo que no voy a poder cargarlo tampoco De hecho, como me queda aquí quieto Me van a matar en... Mira, fijaos Venga, hasta luego Yo iba a decir eso, ¿no? Como me quede quieto Me van a matar en cero coma Porque obviamente Ahí está mucha gente ¡Eh! ¡Ah, vale! Vuelvo a salir tal cual Y no me dan la puntuación Bueno, pues el tema de la puntuación Entonces ¿Te la dan solamente si ganas? No lo sé muy bien Tampoco sé muy bien, por cierto ¿Por qué? Vale Iba a decir ¿Por qué el chat está ahí en medio? Y no lo puedo quitar Pero sí, sí, le puedo quitar Vale Me pone uno ¿Eres el auténtico? Soy yo El inigualable ¡Eh, tú! Madre mía, fiera esa El crack del Mian Ahí está ¡Eh, tú, tú, tú! No te tepees a mí, macho Soy sub, macho Pero defiéndete Ya lo sé que eres sub Pero esto sale en modo PvP Aquí hay que pegarse A mí Ya os digo que a mí El tema ese de Ay, es que eres Yo qué sé Que eres muy bueno O eres muy malo O no sé qué Me da igual Sabéis que llevo mucho tiempo jugando Llevo más de medio año jugando al Final Stand Eh, para nada Soy un noob Pero sí que es cierto que hay mucha gente Que se le da mucho mejor el PvP Que a mí ¿Vale? Eso es así Yo nunca he sido muy de PvP Aunque obviamente Pues con el tiempo que llevo Me defiendo Pero claro Siempre cuesta Sobre todo aquí cuesta bastante encajar los golpes Ya sabéis que hay una especie como de cooldown Entre un golpe y otro Eh, y claro Si no, digamos que Tienes por la mano el timing De los golpes Pues cuesta bastante Pero bueno, oye Ya sabéis que Siempre que puedo Yo me defiendo todo bastante De hecho ya visteis el El pedazo de combate Epiquísimo Contra Jiren Que casi me lo fundo yo solo Casi lo maté yo solo Enterito Y me costó la vida Pero bueno La verdad que estuvo genial Me lo pasé muy bien Oh, 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 oh Vale Espérate, espérate Espérate Vamos ¡Ojo! ¡Ay! ¡Perfecto! Perfectísimo Vale, otro muerto Tú tío Ya ha matado unos cuantos ¿No me van a dar puntos o qué pasa? Me encanta el tema de que hayan puesto El modo PvP Me parece que es algo que faltaba Porque sí que es cierto Que está el modo aquel del torneo ¿No? Pero claro No es lo mismo ¿Sabéis? Allí tienes que pagar Por ejemplo los Zeny Para participar Aquí no Es modo libre Lo cual pues oye Al que tenga poco Zeny Pues imagino que lo agradecerá ¿No? Tú tío Mátame Dice No te voy a matar Si me lo pides así No te mato Pero al que enganche Lo destruyo A ese mismo Pero apártate Vale Vamos a ver Está bug el server Dice ¿Cómo que está bug? ¿Por qué está bug? Ah Porque aparecemos de nuevo Y no morimos No entiendo Ah ¿Puede ser que esté bugueado? ¿O qué? A ver un momento ¿Por qué está bug? A ver que yo me entere Porque a lo mejor Es lo que os digo ¿No? A lo mejor tendría que morir Y salir ya de aquí El contador está cero ¡Amigo mío! Me cago en la leche ¿De verdad? Vale Pues me voy a otro sitio Muy bien Pues me he metido en otro servidor Y vamos a ver si continúa aquí bug ¿O qué? ¿Sabéis? O sea, si era problema De ese servidor en el que estaba O de todos en general Ah Ya decía Yo digo Tío He matado a varios Y no veo que suba esto El tema de la puntuación Para nada Y es por eso Sí Aquí tampoco sube ¿No? Debería haber subido Por haberle dado Es que un suscriptor me ha comentado Que digamos que subía Por el hecho de Eh Tranquilo Venga Llevaos eso Por el simple hecho de golpear ¿Sabéis? O sea Por golpes Como que te recompensaban Con puntos Y ya veo que aquí No Ojo Vale Me ha dado el Uy Se ha muerto Creo que le ha matado otro Pues sí Sigue el contador a cero Vale chicos Bueno Pues entonces No os fiéis De lo que estáis viendo ahora Porque Digamos en cuanto a puntuación ¿Eh? Porque bueno Pues he cogido un día En el cual está todo bugueado Es muy extraño No sé si lo arreglaré el creador Imagino que sí O a lo mejor es algo Temporal Tramos Que debería estar subiendo puntuación Y conforme ganas puntuación En teoría Pues eso ¿No? Te van dando Ganas zen O puedes ganar zen Y dinero Ya os digo que esto es algo Que yo tengo que comprobar Y ver por mí mismo Pero Simplemente pues quería hacer ya Un vídeo completo Pues probando el torneo Junto a vosotros Ostras Me he comido el El ataque que iba a darle ese Al otro Venga Cómete Sofiera Y ahora esto también ¿Vamos? Ah No le ha dado No le ha dado Toma esa Esa sí que te ha dado ¿Eh? Eh tú Que me he quedado aquí pillado ¿Dónde te metes? Vamos Eh, eh, eh Tranquilo Tranquilo Venga Os llevase a los dos Uy Vale Me he quedado sin Me he quedado sin Ki Venga Venga fiera ¿Dónde vas tan rápido? Chulito Estás tú muy Muy chulito A ver Vamos a cargar un poquito De Ki Ala Has pillado Crack Ahora me va a pegar este Pero es que estoy sin Ki Sí, efectivamente Estoy sin Ki No puedo hacer nada Tío Mátame si quieres Tarda Creo que aquí tarda más en cargar el Ki Es posible Porque digamos que en el mundo normal No tardo tanto en cargar el Ki Como aquí ¿Sabéis? O sea, bueno Si habéis visto los vídeos Obviamente lo habréis Comprobado la diferencia Pero aquí sube súper lento Eh Incluso con el Dios humano colocado En el mundo normal A mí me sube bastante más rápido Aquí sube ultra lento Así que digo yo Que será pues Por eso, ¿no? Porque estamos en el modo PvP Tío Para ya de moverte Oye, el pesado este ¿Qué quiere? Vamos a ver No le he dado No le he dado Vale Tranquilo Relax, relax Vale, chicos Estoy medio concentrado Estoy intentando concentrarme Mejor dicho Porque el tío ese me tiene Vamos ¿Cómo me tiene? Chúpate esa Eso, eso Huye, huye, huye ahora Uh, te la llevaste Vamos, vamos Vale, ¿cómo te estoy poniendo, hijo mío? Vamos, vamos Ahí está Genial Otro combito que te llevas Vale, tranquilo, tranquilo Sí, sí El tío se va cubriendo ¿Sabéis? Es el típico que se pasa Toda la pelea cubriéndose El típico Ya sabéis Pero cómete esto Oh, oh, oh ¿Qué te ha pasado aquí? Toma de esa Ala, eso para que te cubras más Fiera Venga Muertito a tu casa A cubrirte Pesado Que eres un pesado Estoy lea cubriéndose, macho Vale, pues nada Sí, como veis Sigue a cero el marcador Y debería estar dándome puntos Me cago en la leche, tío Qué mala suerte tengo Debería estar aquí hinchándome, chaval Y nada Hombre, mira este No te preocupes que no te voy a hacer nada Estoy en modo parguela Fijaos Es que encima se me ha ido El ki Aquí es horrible, eh El tema del ki Se va súper rápido Pero bueno Ya habéis visto Cómo es el tema del PvP Digamos, en el modo este Mola un montón De verdad E incluso Más adelante si queréis Seguiré viniendo por aquí Iré haciendo más vídeos En el modo PvP Con diferentes a lo mejor Estados, ¿no? Puedo hacerlo, yo que sé Con el Fijaos Con el Kaioken por 100 Lo malo es que Obviamente en este modo Esto no sale muy a cuenta Porque me baja muchísima vida ¿Vale? Pero bueno En teoría somos más poderosos Así que Tal vez Salga ¿Sabéis? Si se aprovecha Pues salga a cuenta No lo sé muy bien Eh, tío ¿Por qué no le doy ni una? Vale, le he dado Esa te la has comido, crack Uy Uy, 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 uy Chúpate esa Ahí está Bueno, chicos En fin Lo voy a ir dejando por aquí ¿Vale? Obviamente este tío me va a matar Porque Me he puesto con el Kaioken por 100 Y esto ha sido la muerte Entre la vida que él me quita Y la que Me quito yo solito Pues vamos Alucinas Vamos Uy, pues casi me lo mato y todo Fijaos Bueno, de hecho ha muerto Bueno, le ha pegado al otro también Pero vamos Calentito, calentito Pues nada Aquí lo voy a dejar Como digo Simplemente quería traeros El modo PvP Para aquellos que no lo habéis llegado a ver Porque en la autorización Hablé un poco de todo en general Y aquí quería centrarme Simplemente en este modo Entonces Está muy guapo Mola el tema de que te hayan puesto aquí una isla Y que podamos pelearnos entre nosotros Y si queréis También se puede hacer un día Con suscriptores Bueno, claro Es que creo que te mete todo siempre random ¿Sabéis? Eso va a estar más complicado Pero bueno Ya pensaré en algo Así que nada chicos Aquí lo dejo Espero que os haya encantado Ya sabéis que nada Cualquier like y comentario Se agradece un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Vamos a ver si consigo agarrar un poquito Para el que le El otro necesito perfecto Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao Chau 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 Chau